No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar al amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón Al encontrarme a un amor le digo, venga si usted y al rato digo, pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo, yo no podré, mejor se busca por ahí a otro querer No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré Ay compadre, cuando voy detrás de ellas como borrero moribundo Me da retear tu coraje que me digan que no, pero cuando ya las veo decididas Ay compadre, que miedo que me vayan a decir que sí Yo no me caso compadre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un jalón Al encontrarme a un amor le digo, venga si usted y al rato digo, pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo, yo no podré, mejor se busca por ahí a otro querer No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré